Yo nací de un beso compartido con amor Yo nací de un beso compartido con amor Yo nací en el pueblo sentimiento popular Yo soy la costumbre que todos llaman folclor Voy de verso en verso multiplicando mi andar Yo escribí la historia a ese río sentimental Que todos los poetas inspiraron para mí Son muchos cultores los que en mí vienen y van Son generaciones que aprendieron a expresar La magia que tengo para siempre ser feliz Son muchos cultores los que en mí vienen y van Son generaciones que aprendieron a expresar La magia que tengo para siempre ser feliz Hay quien lo creyera si yo andaba en burrito Y flote en el aire desafiando hasta los tiempos Fui evolucionando a dejar de ser pequeñito Hoy soy el más grande y a mi tierra represento Fui evolucionando a dejar de ser pequeñito Hoy soy el más grande y a mi tierra represento Soy el vallenato Soy el vallenato que cantas tú Ese vallenato que canto yo Soy del firmamento a la oscuridad y la luz El talento a la virtud Soy la grandeza de Dios Soy del firmamento a la oscuridad y la luz El talento a la virtud Soy la grandeza de Dios Soy el vallenato que cantas tú, ese vallenato que canto yo Milo Maestro y Robert Martínez, pilares de una generación Ahora con orgullo represento a mi país, ahora con orgullo represento a mi país Voy vagando siempre en busca de un buen corazón, y cuando lo encuentro su palpitar es por mí Porque soy la vida y de Jesús una oración, yo soy para ustedes el que cuenta su dolor El que nunca duerme siempre te va a despertar, mi poder lo expreso con guitarra o acordeón Caja y guayará con cantante un compositor, y todos ustedes que me hicieron inmortal Mi poder lo expreso con guitarra o acordeón, caja y guayará con cantante un compositor Y todos ustedes que me hicieron inmortal Ahí no existe en el mundo un lugar donde yo no llegue, no existen oídos que no alegre mi entonar Soy el sentimiento de los hombres y mujeres, que forman conmigo una expresión universal Soy el sentimiento de los hombres y mujeres, que forman conmigo una expresión universal Soy el vallenato, que cantas tú, ese vallenato que canto yo Soy del firmamento, la oscuridad y la luz, el talento, la virtud, soy la grandeza de Dios Soy el vallenato, que cantas tú, ese vallenato que canto yo Para Tomás Uribe y Javier Tocarrás, alma de los festivales de mi región Si tú supieras la inmensa pena que encierra mi alma No me negaras darme tu mundo que tanto quiero Y me dejaras llegar a tu ventana cantando El sentimiento del gran amor que siento por ti El sentimiento del gran amor que siento por ti ¿Cuáles son los motivos que te mantienen así tan esquiva? Tú ya es a mi cariño y yo solito entregando todo Si yo no te consigo, ya no tendría sentido mi vida ¿Cuál sería mi destino si tú decides dejarme solo? Como un mendigo, vivo llorando por ti Hoy me lastimas, otro romance jamás he sufrido Pero me siento feliz, me faltan fuerzas para poderte olvidar Si sabes bien, por Dios mujer, te quiero tanto Dame el placer, besar tu piel y tus encantos Te quiero tanto, por ti no olvido las costumbres de mi pueblo Por ti la vida me lastima el sentimiento Y no reparo si eres mi gran obsesión Te quiero amor y no te puedo querer Te adoro amor y no te puedo adorar Te quiero amor y no te puedo querer Te adoro amor y no te puedo adorar Doctora Marta Sainz, mi gobernadora en Córdoba Para Minerva Lozano, mi seguidora y Montería No me castigues, que ya está bueno con lo que has hecho Dame tu vida, que yo no quiero vivir solito Por Dios revive, la alegría que ha perdido mi cuerpo Mi amor entiende, que yo nací solo para ti Mi amor entiende, que yo nací solo para ti Me matan los recuerdos, no sé que tanto me martirizan Y ese pasado negro, quiero borrarlo con tus encantos Dime cuál es el miedo, porque le temes a mis caricias Quiero mostrar lo bueno, que aquí en el alma he guardado tanto Sé que he pecado, y sé que nobles tu amor No me castigues, por los errores de ayer Y me ha tocado tan duro mi corazón No lo malgastes, no lo vayas a perder Si sabes bien, por Dios mujer, te quiero tanto Dame el placer, besar tu piel y tus encantos Te quiero tanto Por ti no olvido las costumbres de mi pueblo Por ti la vida me lastima el sentimiento Y no reparo si eres mi gran obsesión Te quiero amor, y no te puedo querer Te adoro amor, y no te puedo adorar Te quiero amor, y no te puedo querer Te adoro amor, y no te puedo adorar Amigos Jairo Andrade y Milton Gutierrez de Bogotá Que triste recordar tiempos felices de estudiante Porque nunca jamás, volverán a recrearse en mí Surgió el primer amor, entre libros y clase Amor que se creció en mi corazoncito infantil Éramos niños, sé que no hay razón para exigirte Recuerdo que al partir, al verte a ti lloré tan bien Era una tarde lluviosa, yo te di una rosa que me dio mamá Se te mojaban tus cosas, tú tan temblorosa no hallabas que hablar Se te mojaban tus cosas, tú tan temblorosa no hallabas que hablar Adiós, adiós mi gran amor, con ilusión del alma Adiós, adiós mi gran dolor, tesoro de mi infancia Yo veía transcurrir los días mientras estudiaba Y te hacía lindas melodías en el Roque de Alba Yo veía transcurrir los días mientras estudiaba Y te hacía lindas melodías en el Roque de Alba Para Marta Escobar, Oriana y García Narcasita Allá en mi querido San Luis Reinaldo Menos y Abel Medina, Cultura y Colón Fue que he vuelto otra vez cuando ha pasado tanto tiempo Naturalmente sé que ya no me ama como ayer Aquí en mi pueblo fue mi villanueva bello Yo me fui sin querer, pero cumplía con mi deber Párate frente a mí, aquí te traigo aquel retrato El que antes de partir, aquí en la plaza te tomé Era un tiempo tan feliz que del Roque a San Luis Yo siempre vivía a pie Hoy villanueva es más gris donde antes de partir tus lágrimas besé Hoy villanueva es más gris donde antes de partir tus lágrimas besé Adiós, adiós mi gran amor, gran ilusión del alma Adiós, adiós mi gran dolor, tesoro de mi infancia Yo veía transcurrir los días mientras estudiaba Y te hacía lindas melodías en el Roque de Alba Yo veía transcurrir los días mientras estudiaba Y te hacía lindas melodías en el Roque de Alba Para el niño Daniel José, el hijo de José Luis Durán Y te hacía lindas melodías en el Roque de Alba en verano, la brisa llegó al árbol y rompió su belleza que tristeza, la que ya me ha dejado se fue y quedé mirando, un cielo sin estrellas si supiera, que estoy desesperado que ya no sé si cargo, los pies sobre la tierra yo quisiera, salir de esto lo juro tirarme al mar profundo y ahogarme con mi pena pero pienso, también que si me muero cuantas cosas, dejan de ser canción hay personas, que viven de un recuerdo porque voy, a morir por este amor yo prefiero, dejar que diga el pueblo que yo bebo, hacer de espina flor vienen risa, después de lo requiebro comprobado, firmeza en el amor y hoy me toca aceptar que el dolor haga blanco en mi alma y mi pecho sé que duele perder una flor tanto tiempo esperando el invierno sé que duele perder una flor tanto tiempo esperando el invierno y en Barranquilla, Lucho, Paternina, Támara y José Eduardo Molina mis ahijados, Robert Danilo, Ronald David mi comadre Sandra y mi tío Robert Martínez mucho más que mi familia ahí yo he llorado, de forma inmarcesible mi vida ha sido triste, cual luna entre tinieblas yo he encantado, porque en mi canto existe la forma de decirle, mis penas a mi tierra voy cargando una cruz invisible mi momento es difícil desde que se fue ya sin embargo así mi vida sigue bajo el anhelo triste de ver morir mi pena cuánto quiero que llegue ese momento cuánto anhelo ver muerto mi dolor y muy tiemblo a ver que el sufrimiento sin piedad me lastima el corazón tujo estrella en el alto firmamento no hay estrella no hay luna no hay un sol que ilumine el camino que en mi cuerpo mande pedas con un sincero amor y hoy me toca aceptar que el dolor haga blanco en mi alma y mi pecho cuánto anhelo frente a un acordeón ser feliz te lo juro mi pueblo cuánto anhelo frente a un acordeón ser feliz te lo juro mi pueblo y desde las raíces de mi alma el tío Ronnie Martínez con lebrajes mano pero del semillero histórico de Villanueva que espalde maestres que grandeza ay yo no entiendo porque si la ven venir elegante bien vestida como sea casi siempre escucho decir no hagan caso que ahí viene la fea ay no conoce lo que es el sabor de un beso y el novio que ella esperaba nunca llegó resentida se le está pasando el tiempo porque la desprecian tanto pregunto yo traje largota con altos colores de pintar labios es elegante y coqueta se mueve se mueve ni una palmera para demostrar su encantor y parece un día de fiesta pues que acaso por ser piano tiene corazón o lo que lleva por dentro lo pidió prestado o no tiene sentimiento porque no encontró donde lo estaba vendiendo ya se había acabado o no tiene sentimiento porque no encontró donde lo estaba vendiendo ya se había acabado y esa fea hay que ver el frío tenía miedo pero lo perdió y esa fea tiene el vuelco mío y ojalá que se lo encuentre yo y esa fea tiene el vuelco mío y ojalá que se lo encuentre yo pero las mujeres de Villanueva son bonitas bonitas como las de mi tierra y si no que lo diga estos padres cabenosa de Villanueva para el mundo hay cualquier día cualquier día la vista llena de amor nunca estuvo tan hermosa tan divina y me dijo es un disfraz pa'l dolor y en mi pecho no cabe otra herida ay no ha sentido del amor su compañía pero de llanto si sabes que hay que llorar mira al cielo y si oye tu lejanía quizás tu principio azul es la soledad traje largo tacón alto colorete y pintala bien ese legato y coqueta se mueve ni una palmera para demostrar su encanto y parece un día y parece un día de fiesta pues si acaso por ser piano tiene corazón o lo que lleva por dentro lo pidió prestado o no tiene sentimiento porque no encontró donde lo estaban vendiendo ya se había acabado o no tiene sentimiento porque no encontró donde lo estaban vendiendo ya se había acabado y esa fea hay que ver el frío tenía miedo pero lo perdió y esa fea tiene algo escondío y ojalá que se lo encuentre yo y esa fea tiene algo escondío y ojalá que se lo encuentre yo y de la minastía Daniela Sofía Castilla para este ¡Fuíjate! ¿Cómo te recuerdo viejo poncho? ¡Pero en el cielo nos vemos! ¡Ay! Este es un canto con hombres Este es un canto con hombres que nos dejó hace poquito tiempo ¿Por qué fue que lo llamaron? ¿Por qué fue que lo llamaron a rendir cuentas sin ser la hora? Sé que no quería marcharse pues le tocaba viajar muy lejos ¡Ay! Sé que ya está en el cielo que está mañao y que nunca llora Recuerdo que un día me dijo soy hombre noble soy hombre bueno Por eso cuando me vaya que yo me muera no me preocupa Voy a ir para el reino de Dios y por lo tanto no siento miedo Si lo que yo hice en la tierra sé que a San Pedro también le gusta yo sé que él está sabroso que hace un verso y ha hecho un cuento por allá que se acuerda de nosotros y sé que algún día se vuelve a enamorar Ocurre que Dios no nos dejó ni la esperanza de volverlo a ver aun cuando fuera un momentico Él debería darle a cada quien un permisito pa' que venga a darse una vueltita por su casa oígame señor dígame dígame lo que le pasa suéltelo por Dios aunque sea por un ratito oígame señor dígame lo que le pasa suéltelo por Dios aunque sea por un ratito ay yo no sé lo que hace Dios con tanta gente en el cielo me ve de si no los quiero y mandalos de dos en dos así si yo de pronto muero volvemos mi viejo y yo así si yo de pronto muero volvemos mi viejo y yo oye te lo sonso la nota de tu tío vende ay hombre mi viejo y yo sé que nos duele en el alma sé que nos duele en el alma que un día nos deje algún ser querido que nos mata la nostalgia que nos mata la nostalgia porque queremos que sean eternos pero cuando Dios nos llama ninguno lo ha desobedecido los que no pararon bola de alguna forma también se fueron ahora si estoy convencido que en el cielo están en movimiento que están embarcando gente que beba trago y que se enamore por eso es que a Pancho Cote se lo llevaron antes del tiempo ya sabían que pesas cosas el viejo Poncho es de los mejores ay yo sé que él está sabroso que hace un verso y echa un cuento por allá que se acuerda de nosotros y sé que algún día se vuelve a enamorar ay yo sé que él está sabroso que hace un verso y echa un cuento por allá que se acuerda de nosotros y sé que algún día se vuelve a enamorar ocurre que Dios no nos dejó ni la esperanza de volverlo a ver aun cuando fuera un momentico él debería darle a cada quien un permisito pa' que venga a darse una vueltica por su casa óigame señor dígame lo que le pasa suéltelos por Dios aunque sea por un ratito óigame señor dígame lo que le pasa suéltelos por Dios aunque sea por un ratito ay yo no sé lo que hace Dios con tanta gente en el cielo debe decir si no los quiero y mandalos de dos en dos así si yo de pronto muero volvemos mi viejo y yo así si yo de pronto muero vuelve Poncho Cote y yo para Uchi Olivella el mono Torres y José Cortés semejante joyita pues en tus quince años Cristi Fernández Cristi Fernández la hija de Chico José Mejía y Alfredo Palacio Recuerdos los abuelo mi novia A pesar de niña recantada y seria Como mujeres de promiteas y dos de frisal La única villa de veras que nos tira piedras Pero en cambio con detalles se pega en el alma Que esperen que el tiempo diga la última palabra Que nadie hable de alborada si está padeciendo Y que eres la compañera que necesitaba Que no me habían comprendido pero que soy bueno Si Santo Tomás fue el que me hizo el milagro Le pediría verdad que oficie dos misas Una porque hace dos meses me afectaba Y otra porque mi aventura se termina Me resta decirle a aquel que se enamore Que no hay cosa más agradable en la vida Que con calma se superan represiones Y que así se consigan la mujer digna Aun cuando lo vean parado en las esquinas Y puede apretar que andan malas acciones Aun cuando lo vean parado en las esquinas Y puede apretar que andan malas acciones Compadre Castro Rojas Sigue picando el gallo ¡Vete feliz la florida! Y Luis Alonso Colmenares, sirviendo a la nación Fue aquella tarde, cuando yo te vi por vez primera Tarde del sueño dulce quimera, tu piel morena acarició el sol Fue aquella tarde, como no la voy a recordar Si es que mi vida fue el despertar, un mundo nuevo lleno de amor Porque en el fondo de tu mirar, vi la pureza que busco yo Canta Panguito, mi vida Quiero decirte con mi guitarra, que tu llegaste y todo cambió Mi vida, quiero cantarte en la madrugada, decirte que tuya es mi canción Mi vida, quiero expresar ante tu ventana, el sentimiento que en mi nació Amor tan puro como las aguas, y tan grande como la montaña Tan sensitivo como una flor Amor tan puro como las aguas, y tan grande como la montaña Tan sensitivo como una flor Y esto va para nuestro contralor, Hugo Luis Vega Botello, y su linda Laura ¡Ay, hombre! ¡Alecante, montante, iriana! Fue aquella tarde Cuando sentí la vida tan bella Que comprendí que valió la pena Esperar tanto y tanto esperé Fue aquella tarde Tarde que nunca voy a olvidar Porque contigo aprendí a besar Y conocí el calor de tu piel Y como no voy a recordar Si fuiste mi primera mujer ¡Sí, ya me he hecho! Mi vida Porque empecé a componer canciones Y siempre el tema fue hablar de ti Mi vida Si alguna vez le cante a las flores Es porque se parecen a ti Mi reina Reina de mi alma, de mis amores Tú vives y vivirás en mí Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarme de ti Son tan grandes nuestros corazones Que en este mundo no habrá razones Que puedan separarme de ti Y esa es la marca de los grandes O la del gran Iván Villazón Muchas gracias maestro Y esto va con mucho cariño Para Manuel Maestro Martínez ¡Ahí lo tienes! Sentimentaliza Canagüel La vi cuando venía hacia mí A preguntar Que es de mi vida Que he hecho yo y mil cosas más No me había visto en mucho tiempo Le dije que estaba muy bien Pero que va Ni yo ni ella De eso podemos hablar Se lo noté en sus ojos bello Que se le aguaba la mirada Al verme me vio de pieza a cabeza Yo a ella también Y en el fondo se escuchaba La canción esa Que una noche en serenata Le dediqué Escucha Le dije Así como murió Quien canta Por culpa de otro Se muere lo nuestro La angustia Se vive No es hora de andar preguntando Quien tuvo la culpa Quien la culpa tiene Censura Censura No vale Déjame vivir de ilusiones Cantar mis canciones Vivir de mis sueños Que sufra Que sufra Me duele Yo sé que tú sufres mucho No eres como yo Que soy aventurero Quien no me ha visto En esas calles De aquí pa' allá Ir tropezando Con las piedras En la oscuridad Haciendo nuevas amistades En tu vecindad Pero para un enamorado Eso no es nada Cuanto me duele Ayayay Que te quedé sin amor Aventurero yo soy Aventurero no más Porque para aventurar Me acompaña un acordeón Aventurero 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 Jaime Y Enrique Arredocés En mi Guajira Compadre Álvaro Álvaro Igual Y Leina Ahí les van Ahí luego la di Cuando partió Con su dolor Más de una vez Se despidió Y se marchó La vi perderse En la distancia Aquel fantasma Que amo yo Que se metió En lo profundo De mi libre corazón Para adueñarse De mi alma Y se me aguaba La mirada Pensando Que por culpa De la gente Pierdo mi amor Mi aventura No se acaba Seguirá siempre El amor No es un pecado Lo manda Dios Escuche Expresiones La historia De un hombre bohemio Que coge su vida Y le hace canciones Que sufre Pasiones Que lleva su vida En tiniebla En la adversidad Y que se prueban Los hombres Anuncien Amores Que digan Que soy andariego Un aventurero Matando ilusiones Censures Sin razones Por favor Vení tú Conmigo Vivir la aventura De los soñadores Y nadie sabe La alegría Que a mí me da Después que cruzo El viejo puente Para llegar A aquel pueblito De montañas De mi soñar De callecitas Tan estrechas De mis amores Cuanto me duele Ay, ay, ay Que te quedéis Sin amor Aventurero yo soy Aventurero no más Porque siempre un acordeón Me acompaña a aventurar Aventurero 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 En mi pueblo tan querido Lleno de embrujo Y folclor De una lágrima Prendida En la guitarra Bendita Llorada por mi acordeón Por tener un gran dolor Por no escuchar Como antes Esas canciones bonitas Entre sollozos Decía la caja El acordeón Ya no me quieren tocar Ese vallenato Puro El que nos dio Fortaleza Si temblanza en el corazón Para cantarle al trabajo A la mujer Y al tiempo duro También estaba descalza Y dolida Vestida como el carbón De mi tierra Sus notas se escuchaban Muy sentidas No tenían sabor Ni a campo Ni a sierra También estaba descalza Y dolida Vestida como el carbón De mi tierra Sus notas se escuchaban Muy sentidas No tenían sabor Ni a campo Ni a sierra Con la parranda Diabrame Antiguales Si estás olvidada Como una noche De sueños Y amores Que escuchen Mi beso Ay De una luna Que alumbra En la madrugada Cuando llegue A tu ventana Por un beso De una luna Que alumbra En la madrugada Cuando llegue A tu ventana Por un beso Oye Luis Emilio Espera Hijo de viejo mío Vale el plan Vallenatico Vallenatico Mis sagras Mi hermano Guantelito Y mi segundo papá Rodrigo Daza Cárdenas Cosa de familia El relámpago Perdió El brillo De su destello Ya no se mueve La brisa Se queja La serenata No hay lucero Que acompañe Aquellos cantos Tan bellos Y un parrandero Que cante Cuatro versos Con el alma Quiero que hoy Estés alegre Y se acaben Tus quebrantos Los abuelos Te traerán Unos cantos Con sentidos De esos que tienen Guardados Por olvidar Por olvidar los desencantos Porque son puros y limpios Como viejos amoríos Esa música inmortal Que yo siento La que cantó el campesino En la sierra Es la misma Que yo llevo Por dentro Alegra el corazón De una morena Esa música inmortal Que yo siento La que cantó el campesino En la sierra Es la misma Que yo llevo Por dentro Alegra el corazón De una morena Ricardo Gutiérrez Y Silvino Hernández Por favorita Con la parranda De amas Partivales Si estás olvidada Con una noche De sueños Y amores Que escuchen Mi beso Hay ni una luna Que alumbre En la madrugada Cuando llegue A tu ventana Por un beso Ni una luna Que alumbre En la madrugada Cuando llegue A tu ventana Por un beso Para mi abuela Gloria Y mi tía Fermina Socaraz De amores Y con los ángeles De mi Señor Jesucristo Mi compadre Carlos Caldey Que seguimos recordando Hermanos Su Navidad Cine No Tengo No La цел Gracias.